Amor Amor Extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Siempre Antes de partir Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Siempre Antes de partir Amor Afuera está lloviendo Y son Afuera está lleno de ti Apriétame Un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme Siénteme Con la cadencia de tu carne Amame Con la ternura de tu alma Quiéreme Amor 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 Siénteme Con la cadencia de tu carne Amor Amor Con la cadencia de tu carne Con la cadencia de tu alma Siempre Antes de partir, antes de partir, antes de partir Antes de partir, antes de partir